¿Cómo te llamas? Pesar Dicen que serás un hombre de suerte Durante 25 años disfrutarás del amor de las mujeres Pero dentro de 25 años todo cambiará Tu hijo sufrirá un grave accidente Y ese será el comienzo de todas tus desgracias Hola ¿Quién es? Cuando late fuerte el corazón en ti Es el poder del amor Si te sientes vivo, si te rompe el alma Es un sentimiento que te parte en todo